Entre uno y dos millones de pesos pierde al día un comerciante como Lina Salazar por tener las puertas de su negocio cerradas. De ahí la importancia, dice ella, de haberse levantado el estado de cuidado total durante los fines de semana, pues más días en la casa representaban mayores pérdidas para el comercio. Los clientes se han alejado mucho porque igual no pueden acceder acá al centro comercial, el problema del pico y cédula, la gente de los pueblos no puede ingresar acá a Medellín, entonces se han reducido las ventas en una forma demasiadamente grande. Sin embargo, esto apenas comienza a componerse. Vos en un segundo no vas a recuperar lo que perdiste en tanto tiempo, o sea, todo es empezar otra vez de nuevo a subir, a volver a pararte. ¿Por qué? Porque hubo empleados que se quedaron sin trabajo, inclusive acá realmente hubieron dos niñas que tuvimos que dejar de contratarlas por eso, porque había que estabilizarlos nuevamente. Con ella coincide este otro comerciante de El Hueco, quien además sugiere a las autoridades flexibilizar los horarios de apertura. La verdad, el horario no me parece, porque es que uno ya viene a abrir un local de esto a las nueve de la mañana, usted pierde una hora de trabajo, seis de la tarde está uno cerrando, entonces necesitamos el horario normal, ocho de la mañana a siete de la noche, como trabajábamos antes. Recordemos que desde hace cinco semanas el Valle de Aburrá venía implementando el estado de cuidado total, por eso el optimismo de los comerciantes ahora que fue levantada la restricción.